Tras la victoria por cero goles a tres del Real Madrid en Amsterdam, donde el equipo de Mourinho firmaba su pleno al 15 de triunfos en sus últimos 15 partidos, con los tantos de Callejón por dos veces y de Gonzalo Higuaín capitán en este encuentro, el míster del Real Madrid, José Mourinho, analizaba el partido, en el que a pesar de llegar ya como primero de grupo, el Real Madrid se mostró muy serio. Mourinho explicaba además los cambios realizados, entre ellos algunos nombres, como el del debutante, el defensa del Castilla, Méndez. Yo pienso que es la mentalidad que deben tener todos. Fútbol es fútbol, se debe respetar fútbol, no se deben jugar partidos para no ganar, no se deben jugar partidos para no hacerlo de un modo serio. El tipo de situación, tipo Alcorcón, pues me puede pasar martes en Ponferradina, no estamos libres que nos pase, pero es una cosa que debe avergonzar y por eso jugar siempre serio. Después juegas bien, juegas mal, ganas, pierdes, pero hacer las cosas bien, hacer las cosas serio, estamos hablando de un partido de Champions, hay que hacerlo a tope y hay que intentar jugar lo mejor posible e intentar ganar como hemos hecho. No tenía pensado, mi intención era que jugara a Recei, pero como se había metido el partido con 2-0 y Arbelo a sentir un poco el problema que ha tenido, pues he tenido que sacarlo. Pensé todavía en meter al tintop de lateral derecho y Recei por banda, pero era un momento en que el equipo estaba bajando líneas, me pareció que al hacer cambio de Arbelo tenía que meter un defensor defensor y él lo ha cumplido muy bien, tiene experiencia, tiene experiencia internacional, ha entrado tranquilo, ha cumplido lo que le hemos pedido y Recei se queda para la próxima, quizá no de Champions esta temporada, pero Recei tiene muchos partidos de Champions para hacer en el Real Madrid y a ver si debuta ya contra Ponferradina y Xavi nos iba a dar de nuevo ese equilibrio que estábamos perdiendo un poquito y por eso muchas veces yo tengo una cosa en la cabeza y me sale otra durante el partido. Yo estaba más para Ozil y para Recei y al final ha sido para Xavi y para Pedro. Si mi memoria está en lo cierto, la pasada campaña ganamos al Ajax aquí creo que 0-4 y dos días después perdimos 5-0 ante el Barcelona. Creo que mi memoria está en lo cierto. El fútbol es una caja de sorpresas y nunca sabes. Pero la realidad es que la pasada campaña nuestro equipo estuvo un poco arriba y abajo, a veces muy bien, otros partidos no tan bien. Y en este momento nosotros tenemos más estabilidad, la gente tiene más confianza, el equipo está más compacto y sentimos que somos un conjunto mejor de lo que éramos la pasada temporada. El Real Madrid estará en el bombo del sorteo de los octavos de final de la Champions del día 16. Clasificado como primero de grupo, el rival del equipo de Mourinho será uno de estos siete conjuntos que terminaron segundos. Nápoles, CSK, Basilea, Leverkusen, Olympique de Marsella, Zenit o Milán.